En la tierra puedo ver la luz de tus ojos y el vaivén De tu silueta al bailar, de tu alma palpitar por una fuerza natural Una fuerza natural, una fuerza natural En la cumbre de tus brazos te entregué mi corazón Y en el canto de mis labios se quedó un suspiro Luz de luna al despertar Te vi mis besos olvidar y mis ojitos odiosar Y mi sonrisa marchita por una fuerza natural Una fuerza natural Una fuerza natural En la cumbre de tus brazos te entregué mi corazón Y en el canto de mis labios se quedó un suspiro En la cumbre de tus brazos te entregué mi corazón Y en el canto de mis labios se quedó un suspiro Un suspiro Y ahí se quedó mi corazón En el canto de mis labios se quedó un suspiro En la cumbre de tus brazos En la cumbre de tus brazos Por una fuerza natural En la cumbre de tus brazos te entregué mi corazón En la cumbre de tus brazos te entregué mi corazón En la cumbre de tus brazos te entregué mi corazón En la cumbre de tus brazos te entregué mi corazón En la cumbre de tus brazos te entregué mi corazón En la cumbre de tus brazos te entregué mi corazón En la cumbre de tus brazos te entregué mi corazón En la cumbre de tus brazos te entregué mi corazón En la cumbre de tus brazos te entregué mi corazón En la cumbre de tus brazos te entregué mi corazón En la cumbre de tus brazos te entregué mi corazón